Continuamos con la rebelión de Atlas de Ayn Rand, parte 2, lo uno o lo otro, capítulo 2, la aristocracia del pillaje. El calendario en el cielo, más allá de la ventana de su oficina, decía, 2 de septiembre. Dagny estaba echada sobre su escritorio, exhausta. La primera luz en encenderse al acercarse el crepúsculo era siempre el rayo que iluminaba el calendario. Cuando la brillante página blanca aparecía sobre los tejados, la ciudad se volvía borrosa, acelerando la oscuridad. Ella había mirado esa distante página de calendario todas las tardes de los meses que había dejado atrás. Tus días están contados, había parecido decir, como si estuviera marcando la progresión hacia algo que el calendario sabía, pero ella no. En el pasado, había cronometrado su carrera para construir la línea John Galt. Ahora estaba cronometrando su carrera contra un destructor desconocido. Uno a uno, los hombres que habían construido los nuevos pueblos en Colorado, habían ido partiendo hacia algún silencioso lugar, del cual ni noticia ni persona alguna habían vuelto jamás. Los pueblos que habían abandonado estaban muriendo. Algunas de las fábricas que construyeron se habían quedado sin dueños y cerradas. Otras habían sido embargadas por las autoridades locales. En ambas, las máquinas seguían paradas. Ella había sentido como si un oscuro mapa de Colorado estuviese desplegado frente a ella, como un panel de control de tráfico, con unas cuantas luces desparramadas por sus montañas. Una tras otra, aquellas luces se habían apagado. Uno tras otro, los hombres habían desaparecido. Había habido un patrón en cuanto a eso, un patrón que ella sentía, pero no podía definir. Se había vuelto capaz de predecir, casi con certeza total, quién sería el próximo en irse y cuándo. Era incapaz de captar el por qué. De los hombres que una vez habían celebrado su descenso de la cabina de una locomotora en el andén del empalme Weat, solo quedaba Ted Nielsen, que seguía dirigiendo la planta de Nielsen Motors. Ted, ¿no serás tú el próximo en irte? Le había preguntado ella en su reciente visita a Nueva York, tratando de sonreír. Él había respondido gravemente. Espero que no. Bueno, ¿qué quieres decir con qué esperas? ¿No estás seguro? Él había dicho despacio, enfáticamente. Dagny, siempre he pensado que preferiría morir antes que dejar de trabajar. Pero eso mismo decían los hombres que se han ido. A mí me parece imposible que yo pudiese querer abandonar jamás. Pero hace un año también parecía imposible que ellos lo hicieran. Esos hombres eran mis amigos. Sabían lo que su partida significaría para nosotros los supervivientes. No se habrían ido así, sin decir palabra, dejándonos a nosotros el terror adicional de lo inexplicable. A menos que hubiesen tenido alguna razón de suprema importancia. Hace un mes, Roger Marsh, de Marsh Electric, me dijo que haría que lo encadenasen a su escritorio para que no pudiese abandonarlo. Independientemente de la espantosa tentación que lo asaltara. Él estaba furioso de ira con los hombres que se habían ido. Me juró que él nunca lo haría. Y si es algo que no puedo resistir, dijo, juro que tendré la suficiente presencia de ánimo como para dejarte una carta y darte alguna pista de lo que es. Para que no tengas que devanarte los sesos con ese pavor que estamos sintiendo ahora. Eso es lo que juró. Hace dos semanas se fue. No me dejó ninguna carta. Dagny, no sé qué haré cuando lo vea. Sea lo que sea que ellos vieron cuando se fueron. A ella le parecía como si algún destructor se estuviera moviendo silenciosamente por todo el país. Y que las luces estaban apagando a su paso. Alien pensó amargamente que había invertido el principio del motor de la 20th century. Y ahora estaba convirtiendo energía cinética en estática. Ese era el enemigo, pensó. Sentada en su escritorio a la luz del crepúsculo. Aquel contra quien estaba haciendo una carrera. El informe mensual de Quentin Daniels estaba sobre su mesa. No podía estar segura todavía de si Daniels conseguiría resolver el secreto del motor. Pero el destructor, pensó, se estaba moviendo rápidamente, con determinación. A un ritmo cada vez más acelerado. Se preguntó si, cuando ella llegase a reconstruir el motor, quedaría algún mundo para poder usarlo. Le había gustado Quentin Daniels desde el momento en que entró en su oficina para la primera entrevista. Era un hombre larguirucho de treinta y pocos años con un rostro anguloso y sencillo y una atractiva sonrisa. Un rastro de esa sonrisa permanecía en sus rasgos en todo momento. Sobre todo cuando estaba escuchando. Tenía un aspecto de regocijo bonachón, como si estuviese rápida y pacientemente descartando lo irrelevante en las palabras que oía y yendo directamente al grano unos segundos por delante de su interlocutor. El rastro de su sonrisa se volvió más nítido y más acusado. Eso era todo lo que se acercaba a mostrar una emoción. La emoción era indignación. Pero respondió en su acento liso y sin prisa. ¿Sabe? El doctor Stadler dijo una vez que la última palabra de investigación científica libre era redundante. Parece haberlo olvidado. Bueno, diré solamente que la expresión investigación científica gubernamental encierra una contradicción en sus términos. Ella le preguntó qué cargo tenía en el Instituto de Tecnología de Utah. Vigilante nocturno, respondió. ¿Qué? Dijo ella con un resoplido. Vigilante nocturno, repitió cortésmente él como si ella no hubiese entendido sus palabras o como si no hubiese motivo para sorprenderse. Respondiendo a las preguntas de ella, él le explicó que no le gustaba ninguna de las fundaciones científicas que aún existían, que habría preferido trabajar en el laboratorio de investigación de alguna gran empresa industrial. Pero, ¿cuál de ellas puede permitirse emprender proyectos de largo alcance hoy día y por qué habrían de hacerlo? Así que cuando el Instituto de Tecnología de Utah fue cerrado por falta de fondos, él había permanecido allí como vigilante nocturno y único habitante del lugar. El sueldo era suficiente para costear lo que necesitaba y el laboratorio del Instituto estaba allí, intacto, para su uso privado y sin intromisiones. ¿Así que estás haciendo investigación por tu cuenta? Eso es. ¿Con qué objetivo? Para mi propio placer. ¿Qué piensas hacer si descubres algo que tenga importancia científica o valor comercial? ¿Piensas aplicarlo a algún uso público? No sé, no creo. ¿No tiene ningún deseo de servir a la humanidad? Yo no hablo ese lenguaje, señorita Taggart. Creo que usted tampoco. Ella rió. Creo que nos vamos a llevar bien tú y yo. Lo haremos. Cuando le contó la historia del motor y cuando él estudió el manuscrito, no hizo ningún comentario, sino que simplemente dijo que aceptaría el trabajo en los términos que ella quisiese. Ella le pidió que él pusiese sus propias condiciones y protestó asombrada ante el pequeño sueldo mensual que él mencionó. Señorita Taggart, dijo él, si hay algo que no aceptaré es recibir algo por nada. No sé cuánto tiempo tendría usted que pagarme o si usted acabaría recibiendo alguna cosa a cambio. Yo apostaré con mi propia mente. No dejaré que nadie más lo haga. No cobraré a cambio de una intención. Pero seguro que querré cobrar por mercancías entregadas. Si tengo éxito, entonces será cuando la despellejaré viva. Porque lo que quiero es un porcentaje. Y va a ser alto, pero le va a valer la pena a usted. Cuando mencionó el porcentaje que quería, esa se rió. Eso es despellejarme viva y me valdrá la pena. De acuerdo. Acordaron que ese iba a ser el proyecto privado de ella y que él iba a ser su empleado particular. Ninguno de ellos quería tener que lidiar con la intromisión del Departamento de Investigación de Taggart. Él pidió seguir en Utah, en su puesto de vigilante, donde tenía todo el equipo de laboratorio y toda la privacidad que necesitaba. El proyecto debería ser mantenido en secretos entre ellos, hasta que, y a menos que, él tuviese éxito. Señorita Taggart, dijo él en conclusión, no sé cuántos años me llevará a resolver esto si alguna vez lo consigo, pero sé que si dedico el resto de mi vida a ello y tengo éxito, moriré satisfecho. Y añadió, hay sólo una cosa que deseo hacer más que resolverlo. Conocer al hombre que lo ha resuelto. Una vez al mes, desde que él volvió a Utah, ella le había enviado un cheque mensual y él le había enviado a ella un informe de su trabajo. Era demasiado pronto para albergar esperanzas, pero esos informes eran los únicos puntos brillantes en la estancada niebla de sus días en la oficina. Al terminar de leer las páginas de uno de esos informes, ella levantó la cabeza. El calendario en la distancia decía 2 de septiembre. Las luces de la ciudad habían crecido bajo el calendario, extendiéndose y brillando. Pensó en Rirden. Deseó que estuviese en la ciudad, deseó poder verlo esa noche. Entonces, al darse cuenta de la fecha, recordó de repente que tenía que ir rápidamente a su casa a vestirse, porque tenía que asistir a la boda de Jim esa noche. No había visto a Jim, a no ser en la oficina, desde hacía más de un año. No había conocido a su prometida, pero había leído lo suficiente sobre el compromiso en los periódicos. Se levantó de su escritorio con harta y desagradable resignación. Parecía más fácil ir a la boda que molestarse en explicar su ausencia después. Estaba atravesando rápidamente el gran vestíbulo de la terminal, cuando oyó una voz llamándola. ¡Señorita Taggart! Dijo la voz con un extraño tono de urgencia y de reticencia a la vez. Ella se paró en seco. Tardó algunos segundos en darse cuenta de que era el viejo del puesto de cigarrillos quien la había llamado. He estado esperando verla durante días, señorita Taggart. He estado sumamente ansioso de hablarle. Había una extraña expresión en su cara, la expresión de quien está realizando un esfuerzo para no parecer asustado. Lo siento, dijo ella, sonriendo. He estado entrando y saliendo del edificio toda la semana y no he tenido tiempo de parar. Él no sonrió. Señorita Taggart, ese cigarrillo con el signo del dólar que usted me dio unos meses atrás, ¿dónde lo consiguió? Ella se quedó quieta durante un momento. Me temo que esa es una historia larga y complicada, respondió. ¿Tiene usted alguna forma de ponerse en contacto con la persona que se lo dio? Supongo que sí, aunque no estoy segura. ¿Por qué? ¿Le diría dónde lo consiguió? No lo sé. ¿Qué le hace suponer que no lo haría? Él titubeó y luego preguntó. Señorita Taggart, ¿qué hace usted cuando tiene que decirle a alguien algo que usted cree que es imposible? Ella se rió entre dientes. El hombre que me dio el cigarrillo dijo que, en ese caso, uno debe verificar sus premisas. ¿Dijo eso sobre el cigarrillo? Bueno, no exactamente. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que tiene usted que decirme? Señorita Taggart, he preguntado por todo el mundo. He verificado todas las fuentes de información dentro de y sobre la industria del tabaco. He mandado a hacer un análisis químico con esa colilla. No hay ninguna fábrica que haga ese tipo de papel. Los elementos aromatizantes en ese tabaco nunca han sido usados en ninguna mezcla para fumar que yo haya podido encontrar. El cigarrillo fue elaborado a máquina, pero no fue hecho en ninguna fábrica que yo conozca. Y las conozco todas. Señorita Taggart, a mi buen entender, ese cigarrillo no ha sido fabricado en ningún lugar de la tierra. Rirden esperó, mirando distraídamente, mientras el camarero sacaba la mesa de ruedas de la cena de la habitación de su hotel. Ken Danager se había marchado. La habitación estaba medio oscura. Por un acuerdo tácito, habían mantenido bajas las luces durante su cena para que la cara de Danager no fuese notada y quizá reconocida por los camareros. Habían tenido que encontrarse furtivamente, como si fueran criminales que no podían ser vistos juntos. No podían reunirse en sus oficinas o en sus casas. Solo en el abarrotado anonimato de una ciudad en su suite del Hotel Wine Fackland. Podría haber una multa de 10.000 dólares y 10 años de prisión para cada uno de ellos, si se llegara a saber que él había acordado entregar a Ken Danager 4.000 toneladas de piezas estructurales de metal Rirden. No hablaron de esa ley durante su cena juntos, ni de sus motivos, ni del riesgo que estaban asumiendo. Habían hablado simplemente de negocios. Hablando clara y secamente, como siempre hablaba en cualquier reunión, Danager había explicado que la mitad de su pedido original sería suficiente para reforzar los túneles que pudieran hundirse, si atrasar el refuerzo mucho más tiempo y para reacondicionar las minas de la Confederated Coal Company que había quebrado y que él había comprado tres semanas atrás. Es una propiedad excelente, pero en pésimas condiciones. Tuvieron un desagradable accidente allí el mes pasado. Hundimiento y explosión de gas. 40 muertos, dijo. Y había añadido con la monotonía de estar recitando algún informe impersonal y estadístico. Los periódicos están vociferando que el carbón es ahora el producto más crucial del país. Están también vociferando que las empresas de carbón se están aprovechando de la escasez de petróleo. Una pandilla en Washington está gritando que me estoy expandiendo demasiado y que habría que hacer algo para detenerme, porque estoy convirtiéndome en un monopolio. Otra pandilla en Washington está gritando que no me estoy expandiendo lo suficiente y que habría que hacer algo para dejar que el gobierno confisque mis minas, porque soy un ábaro de los beneficios y no estoy dispuesto a satisfacer las necesidades de combustible del público. Al ritmo actual de beneficios, esta propiedad de la Confederated Coal amortizará el dinero que gasté en ella en 47 años. No tengo hijos. La compré porque hay un cliente al que no me atrevo a dejar sin carbón y que es Taggart Transcontinental. No paro de pensar en lo que pasaría si los ferrocarriles se derrumbaran. Había parado y luego añadió. No sé por qué aún me importa eso, pero me importa. Esa gente en Washington parece no tener una idea clara de lo que pasaría. Yo la tengo. Al final de la cena, Danager había dicho en el mismo tono preciso e impasible, el tono de un hombre que sabe el significado exacto de sus palabras. Si algún empleado tuyo o mío descubre esto e intenta un chantaje privado, lo pagaré dentro de lo razonable. Pero no pagaré si tiene amigos en Washington. Si uno de esos aparece, entonces voy a la cárcel. Entonces vamos juntos, había dicho Rirden. De pie y solo en su habitación medio oscura, Rirden se dio cuenta que la posibilidad de ir a la cárcel le dejaba totalmente indiferente. Recordó una vez cuando, a los 14 años, debilitado por el hambre, no se le ocurriría robar fruta de un puesto en la calle. Ahora, la posibilidad de acabar en la cárcel, si esa cena era un delito, no significaba para él más que la posibilidad de ser atropellado por un camión. Un desagradable accidente físico sin ningún significado moral. Pensó que le habían hecho ocultar, como si fuese un secreto culpable, la única transacción de negocios que había disfrutado en un año de trabajo. Y que estaba ocultando como un secreto culpable sus noches con Dagny, las únicas horas que le mantenían vivo. Sintió que había alguna conexión entre los dos secretos, alguna conexión esencial que él tenía que descubrir. No pudo captarla, no pudo encontrar las palabras para darle nombre, pero sintió que el día que las encontrase, respondería a todas las preguntas de su vida. Estaba de pie contra la pared, su cabeza echada hacia atrás, sus ojos cerrados, y pensó en Dagny. Y entonces sintió que ya no había preguntas que le interesaran. Pensó que la vería esa noche, casi odiando hacerlo, porque la mañana siguiente le parecía muy cercana. Y entonces tendría que dejarla. Se preguntó si él podría seguir en la ciudad mañana, o si debería irse en ese momento, sin verla, para tener que esperar, para poder tenerlo siempre delante de él. El momento de poner sus manos sobre los hombros de ella y bajar la mirada hacia su cara. Te estás volviendo loco, pensó, pero sabía que si ella estuviese a su lado en cada hora de sus días, seguiría haciendo lo mismo. Él nunca tendría suficiente. Tendría que inventar alguna forma de tortura insensata para poder aguantarlo. Sabía que la vería esa noche y la dea de irse sin hacerlo, hacía el placer aún mayor. La tortura de un momento para enfatizar su certeza de las horas por venir. Dejaría encendida la luz de la sala de ella, pensó, y la abrazaría encima de la cama. Y vería solo la curva de una silueta dibujando la sombra entera de su cuerpo largo y delgado en la oscuridad. Y luego pondría su cabeza en la luz para ver su cara, para verla dejarse caer hacia atrás, sin resistir. Sus cabellos sobre el brazo de él, sus ojos cerrados, su cara tensa como en una expresión de dolor, su boca abierta a él. Siguió en pie en la pared para dejar que todos los acontecimientos del día se fueron alejando de él, para sentirse libre, para saber que el próximo lapso de tiempo sería suyo. Cuando la puerta de su habitación se abrió bruscamente sin aviso, no lo oyó ni lo creyó del todo al principio. Vio la silueta de una mujer, luego la de un botones que dejó en el suelo una maleta y desapareció. La voz que oyó era la de Lillian. Vaya, Henry, totalmente solo y en la oscuridad. Ella giró el interruptor de luz junto a la puerta. Allí estaba meticulosamente ataviada, llevando un traje de viaje de color beige claro que parecía como si ella hubiese viajado bajo una urna de cristal. Estaba sonriendo y quitándose los guantes con la actitud de haber llegado a casa. —¿Estás aquí para el resto de la tarde, querido? —preguntó— o ibas a salir. Él no supo cuánto tiempo pasó antes de responder. —¿Qué estás haciendo aquí? —Vaya, ¿no te acuerdas que Jim Taggart nos invitó a su boda? —Es esta noche. No tenía intención de ir a su boda. —Oh, pero yo sí. —¿Por qué no me lo dijiste esta mañana antes de que yo saliera? —Para sorprenderte, querido —se rió alegremente. Es prácticamente imposible arrastrarte a algún acontecimiento social, pero pensé que podrías hacerlo así, de improviso. Solo salir y pasarlo bien, como las parejas casadas supuestamente deben hacer. Pensé que no te importaría. Te has quedado a dormir en Nueva York tan a menudo. Él vio la mirada informal que ella le echó desde abajo del ala del sombrero que llevaba inclinado a la moda. No dijo nada. —Por supuesto, me estaba arriesgando —dijo ella. —¿Podrías haber invitado a cenar a alguien? Él no dijo nada. —¿O estabas, tal vez, pensando en volver a casa esta noche? —No. —¿Tenías un compromiso para esta noche? —No. —Bien —ella señaló su maleta. —Traje mi vestido de noche. —¿Te apuestas un ramillete de orquídeas a que puedo vestirme antes que tú? Hank pensó que Dagny estaría en la boda de su hermano esa noche. La velada había dejado de importarle. —Te llevaré a cualquier otro sitio si lo deseas —dijo. —Pero no a esa boda. —Oh, pero es allí donde quiero ir. Es el evento más ridículo de la temporada y todo el mundo lo ha estado esperando durante semanas. Todos mis amigos. No me lo perdería por nada el mundo. No hay mejor espectáculo en la ciudad ni mejor divulgado. Es un matrimonio totalmente absurdo. Justo lo que esperarías de Jim Taggart. Ella se estaba moviendo con aire despreocupado por la habitación, mirando a su alrededor como si estuviera familiarizándose con un lugar desconocido. —No he estado en Nueva York desde hace años —dijo. —No contigo, quiero decir. No en algún acontecimiento importante. Él notó la pausa en el deambular sin rumbo de los ojos de ella. Una mirada que paró brevemente en el cenicero y siguió. Sintió una punzada de asco. Ella lo vio en su cara y rió alegremente. —Oh, pero querido, no estoy aliviada, estoy decepcionada. Sí que esperaba encontrar unos cuantos cigarrillos manchados con lápiz de labios. Él le dio crédito por admitir que estaba espiando, aunque fuese simulando una broma. Pero algo en la acentuada franqueza de su actitud le hizo preguntarse si realmente estaba bromeando. Durante un brevísimo instante sintió que le había dicho la verdad. —Descartó la impresión porque no podía concebir que fuese posible. —Me temo que nunca será su mano —dijo ella. —Así que estoy segura de que no tengo rival. Y si lo tuviera, lo cual dudo, querido, no creo que me preocupara por ello. Porque si es una persona que siempre está disponible, sin cita previa, bueno, todo el mundo sabe qué clase de persona es esa. Él pensó que tenía que llevar cuidado. Había estado a punto de abofetearla. —Lillian —dijo—, creo que sabes que ese tipo de humor es más de lo que puedo soportar. —¡Oh, eres tan serio! —rió ella. —Siempre se me olvida. Te tomas en serio todas las cosas, especialmente a ti mismo. Ella se volvió hacia él de repente. Su sonrisa había desaparecido. Tenía la extraña y suplicante expresión que él había visto muchas veces en su cara, una expresión que parecía hecha de sinceridad y de valor. —¿Prefieres ser serio, Henry? —Muy bien. ¿Cuánto tiempo quieres que yo exista en algún lugar del sótano de tu vida? ¿Cómo de solitaria quieres que me vuelva? No he pedido nada de ti. Te he dejado vivir tu vida como has querido. ¿No puedes concederme una noche? —Oh, sé que odias las fiestas y que te aburrirás, pero significa mucho para mí. Llámalo vacía vanidad social. Quiero aparecer, aunque sea una vez, con mi marido. Supongo que nunca piensas en esos términos, pero tú eres un hombre importante. Eres envidiado, odiado, respetado y temido. Eres un hombre al que cualquier mujer estaría orgullosa de exhibir como su esposo. Puedes decir que es una forma rastrera de ostentación femenina, pero esa es la forma de felicidad que desea cualquier mujer. Tú no vives de acuerdo con esos estándares, pero yo sí. ¿No puedes darme por lo menos eso al precio de unas horas de aburrimiento? ¿No puedes ser lo suficientemente fuerte como para cumplir con tu obligación y realizar tu deber de marido? ¿No puedes ir allí no por tu propio beneficio, sino por el mío? ¿No porque tú quieras, sino porque yo lo quiero? —Dagny —pensó él desesperadamente. —Dagny, que nunca había dicho ni una palabra sobre la vida en casa de él, que nunca había reclamado ni expresado un reproche o hecho una pregunta, él no podía aparecer ante ella con su mujer, no podía dejar que ella lo viese como un marido que estaba siendo orgullosamente exhibido. Deseó poder morir entonces, en ese momento, antes que cometer esa acción, porque sabía que la cometería. —Por haber aceptado su secreto como culpa y haberse prometido a sí mismo asumir sus consecuencias, por haber concedido que el derecho lo tenía Lilian, que él era capaz de aguantar cualquier forma de condena, pero no era capaz de negar ese derecho cuando le era reclamado, por saber que su razón para negarse a ir era la razón que no le daba derecho a negarse, por haber oído un suplicante grito en su mente. —Oh, Dios, Lilian, cualquier cosa menos esa fiesta. Y aún así no permitirse a sí mismo pedir clemencia —dijo, sin alterarse, con voz apagada y firme. —Muy bien, Lilian, muy bien, Lilian, iremos a la fiesta. —Seguimos en el próximo episodio, continuando con este mismo capítulo de la rebelión de Atlas de Ayn Rand.